Una persona perdió la vida al incendiarse una pequeña bodega localizada en un predio de la colonia El Manzanillal, en la cabecera municipal de Pátzcuaro, indicaron autoridades policiales y de rescate. Se supo que durante la tarde del lunes anterior, unos habitantes reportaron una quemazón en el referido lugar, entonces acudieron los oficiales locales y socorristas para otorgar ayuda. Cuando la lumbre fue sofocada, los uniformados revisaron la estructura siniestrada y dentro encontraron un cuerpo humano totalmente calcinado, así que delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía Regional. En el sitio se presentaron los especialistas de la Fiscalía, quienes emprendieron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue, mismo que permanece en calidad de no identificado.